Metropolitán Radio presenta Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina con Estefanía García Yecla, Bullas, sí, esta tarde esos municipios son los protagonistas en esta misquina Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este programa disfrutón a este programa comilón, a este programa y a esta misquina que ya tiene hambre Alejandro Blampiev, muy buenas tardes Muy buenas A ver, es que tengo yo hambre ya ¿Tienes hambre? Sí, hoy nos vamos al altiplano ¿Al altiplano? Sí, al altiplano Ahí se come bien, me gusta Me voy contigo ¿Por qué estás siendo tan cortante? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué? ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando hoy? ¿Qué no está pasando hoy? Es que vamos un poco acelerados este viernes Siempre llegamos... Parece... Sí Y siempre llegamos... Siempre llegamos cansadetes al final de la semana pero este viernes venimos acelerados Venimos con ganas de saber el menú misquinero que tenemos para hoy Y sí, os lo voy a decir ya Buyas, Yecla, grandes protagonistas en este programa Nos vamos a ir hasta un colmenar Mira tú y yo, mira tú y yo Aunque podrías poner también la abeja maya Que también nos pegaría La verdad que se quedaría un poquito infantil Pero es que el lunes fue el día mundial de las abejas Y ya sabéis que a nosotros nos gusta repasar Los días que consideramos importantes Y es uno de esos días Sobre todo a mí que me gusta mucho la naturaleza Pues me gusta poner en valor Y reconocer la importancia que tienen estas pequeñas voladoras Estos pequeños insectos como son las abejas Y por qué no también rendirle un homenaje a los apicultores Hoy lo vamos a hacer Hoy vamos a jugar a ser apicultor por un día ¿Qué os parece? Nos vamos a ir hasta bollas, hasta un colmenar Hasta un proyecto que se llama Guatazales Y que descubrí este lunes Y como no también quería traerlo aquí a la misquina Hacen miel, como no, miel artesana Hacen aceite Y hacen también un vino de nueces y miel Que yo lo probé Y me cautivó absolutamente por completo Bullas, sí, bullas, miel, muy bien Pero también vamos a estar en Yecla En unas catas clandestinas Que han creado desde, bueno, Ana Sánchez De Estirpe Y también Juan Juan Azorín Que también está metido por ahí, como no En este proyecto tan chulo Que son las catas clandestinas Que empiezan este domingo 26 Vamos a conocer qué es esto A mí, por lo que me han adelantado Son diferentes rinconcitos Del municipio de Yecla Que antes Bueno, que antes no Que realmente pues Nadie ha aprovechado lo que es ese espacio O ha pensado en ese espacio Para hacer catas de vino Pues ellos sí Ellos sí Entonces van a hacer unas catas clandestinas En las que el vino va a estar muy presente Obviamente también la gastronomía Y vamos a comernos Yecla Yo creo por todas las partes Del municipio Porque van a haber pues productos De la zona Vino También de la zona Y creo que va a estar muy chulo Es un proyecto Que vamos a conocer esta tarde Aquí en la misquina De la mano de Ana Y de Juan Azorín De Estirpe ¿Te imaginas una cat En una rotonda? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, pero es que este sitio ¿Te imaginas? No son catas que no se haya hecho en ningún sitio En una rotonda En una rotonda Estas son las cosas Pero no en la punta Pero tú imagínate Tú imagínate ¿Dónde podemos hacer la catas? Aquí En una rotonda Bueno, espero que en una rotonda No hagan la catas Alejandro, no decides En un parque no Porque sería botellón En un... Ya Se vería feo eso Bueno, luego tú lo ambientas ahí bien Y a lo mejor A lo mejor cuela Bueno, mira Que nos lo cuenten ellos, ¿vale? Pero antes Nos vamos con nuestros chicos de La Diligente Preparen sus copas Ha llegado el momento de descorchar un buen vino Con la gente más diligente Venga, otra semana más Vuelven los chicos de La Diligente Andrés e Irene Para ponernos esta Uy, que se me va esto Que es lo mismo Me escucho que no me escucho Estas cosas de Metropolitán Radio No me gustan Aprieta, aprieta Aprieta Aprieta, aprieta Pues sí, he apretado Y ahora me escucho Bueno, que Andrés y Irene Ya están en el estudio Metropolitán Radio Hola Buenas tardes A mí... Esto... Anda, vamos igual Vamos de rayas Sí, pero hay que empezar Otra semana más No Una semana Emoción, Estefanía Emoción Ah, perdón Hoy es un día emocionante Vale, hoy es un día emocionante ¿Rebobinamos? Sí, dale ¿Rebobinamos? Venga, a ver Bueno, ¿por qué no? Los mejores Los majestuosos Los inimitables Chicos de La Diligente Están Esta semana Esta semana Este viernes En la En la misquina No sé si lo he hecho mejor Ah, afloca al final Este increíble viernes Es que tendrías que haberle dado ya Tiene gracia Tiene garbo Tiene... No tiene Andrés no cabía en sí De se movía en la silla Como... No está teniendo el enganche Que necesita Andrés No, yo está... Andrés, ¿quieres presentar? Voy a abrir un vino Venga, vamos Voy a abrir un vino A ver si... A ver si la tarde mejora Sí Oh, sí Como noto Mi inestimable público El calor de... Oh, qué maravilla Qué fantasía Bueno, ¿estás preparada Para lo que te traemos hoy, Estefanía? Yo siempre estoy preparada Para lo que me traes Cada semana Traemos un capi Esta semana mejor Capi Hacía mucho tiempo Que no traíamos nada de capi Y de Dani Ramos Eso, porque yo me acuerdo Yo me acuerdo La primera vez que trajisteis Este vino Claro, esto será de otrañada Entiendo, ¿no? Sí, esto es otrañada Y yo no sé si trajimos... Y yo me quedé Perturbada con la etiqueta Y con el nombre Bueno, el nombre tan escueto Con dos... Sí, con las dos letras Yo creo que cuando trajimos La última vez que trajimos un capi No era el rosé No, yo creo que era el real Exacto Creo que era el albillo real Ah, no Y el abuelito también lo hemos traído Sí, pero eso es un vino rancio Es que parece que... Esa sí se llama así Parece que es una crítica Pero no es una terminología Se llama así Vino rancio Matizar lo que digáis Que luego la gente... Es un vino rancio en positivo En positivo Y esto es un capi... Oye, hay unos rancios en positivo Sí, porque es que es una categoría de vino Es una manera de elaborar los vinos En la que se hace un vino tranquilo Normalmente tinto Y luego se deja atacar por el acético Para que tenga ciertas notas de oxidativa Y entonces empieza a hacer una crianza oxidativa Partimos siempre normalmente de un vino tinto De alta gradación alcohólica De 15, 15,5, 16 De manera natural Es que ¿sabes qué pasa? Que te estás fijando en lo mismo Que a mí me ha llamado la atención En el color Que parece salsa agridulce En el color... En el color de este vino Que me queda como en plan Hola ¿Hace cuánto comiste? ¿Sí, no? Hace mucho, hace mucho ¿Has estado recientemente? No, es un color bastante peculiar Esto es un rosado Es un rosado de garnacha Y lo que tiene de peculiar Que son esas notas Que parece que va a ser como Ámbar o anaranjado, ¿no? Cobrizas ¿No? Eso es un poco lo que llama la atención ¿No, Estefanía? Sí, pero yo también creo que es por el brillante Es que brilla mucho Brilla mucho Tiene esa nota cobriza Entonces tiene una mezcla Entre un rosa salmón o naranja Y esa nota cobriza ambarina Que es como muy chula ¿Por qué tiene este aspecto? Porque esto es un rosado del 2019 Con 16 meses de crianza en barrica Ah, ahí está la respuesta Esa nota de color cobrizo Viene de la crianza en la madera Que la aporta la nota avainillada Ese color más amarillento Más dorado Es muy chulo Además de un tuboso Tiene así como No sé Es como gordito En la copa Pero es súper goloso En la copa se mueve con densidad Y en la nariz de pronto aparecen como A mí me gusta mucho decir que son guindas El tostado Cacao Un poquito de humo Bonchegui ¿No? Ese bombón de chocolate guinda Pues sí Es un vino de muy muy peculiar Aromáticamente ¿Por qué es peculiar? Porque es un vino en el que es fácil Identificar aromas primarios Secundarios y terciarios Y tiene muchísima complejidad aromática Tiene aromas de fruta De fruta de cereza De picota de guinda De caramelo de violeta Luego tiene aromas lácticos De mantequilla De una notita de pan tostado En boca se notan más esas lácticas Y los tostados también Y luego tiene esa nota de humo De caramelo verters De vainillina Todas esas notas que son de evolución Una nota también de pimienta Y ese registro aromático tan amplio Habla de aromas primarios Secundarios y terciarios Que es lo que hace que este vino Sea muy divertido Cuando Es que me estoy fijando en la botella Esto es una de las cosas Que también comentaste vosotros en su momento Que normalmente los rosados y los blancos Van con la botella transparente Esta es Bueno opaca ¿Tiene algo que ver con eso? Sí Bueno el que sea Entiendo para que a lo mejor Se conserve mejor el vino Exactamente Básicamente para la conservación Pero además Es que Cuando Ves una botella transparente Yo solo la asocio Casi casi siempre A que es vino joven Para beber en el año Porque Como Conforme le dé La luz del sol O atraviese Vamos a oxidar el vino Entonces tiene que ser Un vino de consumo rápido Cuando llevan la botella transparente En cuanto nos Encontramos tonos verdes O marrones como este caso O botellas más oscuras Ya sabemos que es un vino Que pretende Tener un poquito más de tiempo En la botella En conservación Tal cual El elaborador elige la botella También pensando en si el vino Tiene capacidad o no Y no lo podrías haber explicado mejor Y luego Este color No lo podrías descubrir Si lo tuviéramos En una botella transparente Lo verías Pero muy poco tiempo Enseguida se oxidaría Y bajaría la capa Evolucionaría muy rápido Muy rápido Así mantenemos Ese brillante Que tenemos en este vino Es muy brillante Es un color precioso Así que así lo mantenemos Un poco más También Oye Es un rosado diferente El que nos presentan Sí Los chicos de La Diligente También es un rosado Que entiendo yo Nos puede dar Más opciones de maridaje Quizás Pues todas las del mundo Porque tiene un registro Tanto aromático Como gustativo Muy amplio No sé si lo has probado ya En boca Pero tiene esa densidad Que se aprecia Que se sospecha Que va a tener En la copa En el aspecto Y en la nariz Que esas notas de caramelo Luego en la boca Tiene volumen Densidad Esa nota tostada Tiene un puntito picante Sobre la lengua Oye ¿Podría ser un vino También para postre? ¿Podría ser o no? Lo podríamos llevar A un postre Si tuviera un postre Imagínate algo Con un chocolate negro Y poco dulzón Sí Iría genial Con ese tipo de Chocolate puro Y algo de fruta roja Quizás Pero sí Le podría ir bien Pero eso Yo no lo iría Llevando a ningún Postre muy dulzón No A una crema inglesa Y tal Pues no creo tanto No A una natilla Que se quedaría a lo mejor Demasiado detrás Este vino tiene mucha intensidad Pero siendo un rosado Que lo puedes tomar fresco Es un rosado Que invita a comer Con él muchas cosas Y que además Tiene muchísimos registros Y eso es lo que hace Nosotros la semana próxima Tenemos un curso De iniciación A la cata Y en la tienda En Plano San Francisco Y precisamente Hablamos de desgranar Los registros aromáticos O contamos Cómo se Identifican Los registros aromáticos De un vino Y de dónde provienen Entonces ¿Por qué un vino Tiene aromas primarios? ¿Por qué tiene secundarios? ¿Por qué tiene terciarios? Tiene que ver con El origen de la variedad Su fermentación Y crianza Y luego su evolución Y madurez Exacto Y esas características Aromáticas Pues que las desglosamos En estos cursos De iniciación El próximo viernes 31 justo Es cuando Lo tenemos Pues es el tipo De cursos Que sirven Para poder Aprender un poquito A identificar Y a saber Qué hay dentro De la copa de vino ¿Te apuntas al curso Estefanía? Yo me apunto Todo lo que hagáis Chicos Ya que me quedé Con ganas De esos vinos Y quesos Porque estaba So loud Esa actividad Que tiene Por cierto Cada mes La diligente Recordamos Si no podéis ir a uno Pues ya Os tenéis que apuntar A la siguiente En esta sí que me apunto Chicos ¿Hay hueco? Sí Alguimo Algo queda Algo me queda Algo queda Oye Si nos queremos Informar De todas las cartas Que tenemos Donde podemos Verlas Ladiligente.es O en nuestras redes sociales Arroba Ladiligente Y luego tenemos Un teléfono de contacto Donde te puedes apuntar Y puedes recibir O incluirte Dentro de la Lista de difusión O el boletín De noticias Mensual De email El teléfono Es 683 360 171 Así que Ya solo tenéis Que mandar He puesto cara De Si me preguntas A mí tengo que buscarlo Pero ya no Lo pongo mucho Ella se lo sabe Miren esta acostumbrada A la radioformula Entonces está claro Se la sabe Repetimos Alejandro Que nos toca Nos toca Bien consejito 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 de esta semana Es que cualquier persona En su día a día Prestando un poco de atención Sobre todo cuando cocina Este consejo Para los que vengan al curso Y para los que no vengan al curso Pero que pretendan venir también Para los miquinos Hombre Para ellas Para ellos Para los altos Para los bajos Para los gordos Para los flacos Venga va Es que en el día a día Cuando nos ponemos a cocinar O nos vamos a dar un paseo Etcétera Si prestamos atención A los alimentos Y elementos Que utilizamos en la cocina Podemos desarrollar Un olfato Ideal Para aprender a catar Pero esto nos va a servir Tanto en el vino En el mundo del vino Como en el mundo General De percepción De gastronomía De gastronomía De perfumería Exactamente De de todo Porque cualquier cosa A lo mejor tiene registros Que no nos dábamos cuenta Porque no teníamos Interiorizado ese aroma Y una vez que lo ensayamos Y lo escuchamos Lo olemos Si por ejemplo Me pongo a cocinar Y saco el bote De pimienta negra Pues cojo Abro el bote Lo huelo Y digo pimienta negra Ese ejercicio De racionalizar De traer a la razón Lo que estoy oliendo Es lo que me va a ayudar Luego cuando me acerque La copa a la nariz A reconocerlo El aroma Entonces Hablo de aromas primarios Hablo de aromas secundarios Terciarios Eso lo podemos comprender Pero no vamos a ser capaces De identificar los aromas Hasta que no tengamos Una memoria olfativa Y para eso Ideal Oye voy a abrir Yo que sé Parto un tomate Pues partiendo el tomate Lo huelo Lo estoy friendo Y huelo el tomate frito Abro un tarro de mermelada La abro Y la huelo Haciendo ese ejercicio Que es tan sencillo Como tener un poco de atención A lo que hacemos día a día Vamos a construir Un olfato genial Para cualquier tipo De cata de vino Y de gastronomía Y perfumería Exacto Sí Pin consejo Bueno Sí y además Lo que muchas veces Os pasa incluso A vosotros Que estáis acostumbrados Bueno tenéis Lo que es la nariz Más acostumbrada A diferentes aromas Pero me acuerdo De un día Que dijo Irene fíjate Yo es que no relaciono Este vino Con ese aroma Que me dices O sea incluso A vosotros también Hay que seguir Vamos en constante formación Totalmente Y aparte Dependiendo de donde Te hayas movido O lo que hayas estado Haciendo en tu vida Puedes tener más Contacto con una serie De aromas Y otros Y aunque nos hayamos criado En casa En la misma casa Iba a decir Casa idéntica En la misma casa Muy parecida Sí Él ha tenido Unas experiencias Que a lo mejor Yo no he vivido Tanto por ejemplo La cáscara de naranja En el patio de mi abuela Él la ha vivido intensamente Pero yo no la he vivido Porque mi abuela Ya era más mayor Cuando yo Y ya no vivía De esa manera Ni hacía eso Entonces Son cositas Que sé que él reconoce Mucho más fácil En un vino Que yo Y habrá otras Que yo reconozca Más fácil que él Pues por mi exposición A ella Vamos a ver Las cosas a conciencia Hay que tomar conciencia Del mundo en general Pero mi consejo Metamos la nariz De todos lados Venga Chin chin Descubrir mi nuevo vino Favorito En la diligente Ver una exposición De arte En la diligente Tomar unas tapas Con buen vino En la diligente Apuntarme a una cata O un maridaje En la diligente Si es que todo lo que me gusta Está en la diligente Estamos en Murcia En plano de San Francisco Número 10 Frente al mercado de Verónicas También en nuestra web www.ladiligente.es Y redes sociales Facebook e Instagram La diligente Set de buen vino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, que hoy nos hemos decidido Aquí en la misquina A no centrarnos en la capital murciana Fijaos Ahora vienen Desde Yecla Nos hacen visita Desde Yecla Conocidos ya De esta misquina Y amigos Juana Zorín Y Ana Sánchez De Stirfe Muy buenas Hola Esta tarde Nos van a presentar Han venido un poco clandestinos Y diréis ¿Vosotros qué? Sí Sí Porque nos van a presentar Una cosa súper chula Que además empieza este domingo Y me ha dicho Juan Pero aquí el protagonismo Lo tiene Ana A ver Ana Cuéntame ¿Qué es esto De las cenas clandestinas Que arrancan este domingo? Cata Catas Cenas Catas Esto es un proyecto Que lo que quiero llevar a cabo Es poner en valor Pues sitios de Yecla Y catar en ellos Vamos a catar vino Aceite Y también algún producto Que vamos a acompañar Con cada uno de ellos Y es meternos en el momento Con producto Y con el ambiente Con el entorno También poner en valor Esas cosas tan bonitas Que tenemos Esos espacios tan bonitos Que tenemos en Yecla Es decir Son espacios que de normal Nadie pensaría Que íbamos a hacer ahí una cata Y que habéis cogido vosotros Y vais a Bueno Pues ambientarlo todo Entiendo yo Para hacer esa cata clandestina ¿Cómo se os ocurre esto? ¿Cómo se te ocurre esto? Ana Juan Pues a ver A ver Esto viene por inquietudes O sea Al final Siempre Estás pensando En hacer algo Diferente Y Una de las ideas fue A ver Como lo digo Sin desvelar Dónde No Es porque hacía catas En el interior del restaurante Como catas privadas Y A la gente Le llamaba mucho la atención Pero a mí Pues ya en el restaurante Se me queda pequeño Claro Todos los días Pasamos por un sitio Que decimos Coño Esto está aquí Está cerrado bajo llave Está en un sitio Que es nuevo Lo han reformado Son sitios que sí Que son más conocidos Pero que tampoco Se ha hecho ninguna cata Hay sitios en Yekla Que la gente O sea La gente de Yekla No lo conoce Estamos aquí con la incógnita Entonces La idea es un poco Es un poco más Llevar todo a lo cultural Llevar a la gente a esos sitios Explicarle Dónde está Por qué está este sitio Porque sitios más culturales Más que a lo mejor Que a lo mejor Que a lo mejor De normal Pasas por al lado Y no le haces caso O sea No sabes que están ahí Tanto para la gente de Yekla Chicos Como para la gente Que quiera ir De otros puntos De la región Están todos invitados Y de hecho Personas de Yekla Van a lo mejor A decir Pues mira Es verdad Tenemos este sitio en Yekla Vamos a Qatar Pero es que hay gente Que viene de fuera Y yo lo que le quiero enseñar también Es ese lugar Que tenemos tan bonito Entonces también es una manera De conocer Yekla De otra manera Por todos los sentidos Totalmente En esas catas O sea Cómo se van a producir Esas catas O sea Cómo lo vais a hacer Qué es lo que podéis desvelar Mira Se van a hacer Siete catas Empezamos este domingo 26 Y terminaríamos El 1 de diciembre Una por mes Sí Va a ser una por mes Todas serán domingo Por la mañana Menos la de julio Que será viernes Por la noche Esto es porque También en cada cata Vamos a meter Como una sorpresa Aparte de Qatar Vamos a tener Algo también cultural Que nos va a acompañar Y nada También Decir que Este proyecto Es una muy buena idea Pero necesitaba ayuda Y también La ruta del vino de Yekla Y el ayuntamiento De Yekla Son los que me han ayudado A poder llevar a cabo Todo esto Bueno también Desde aquí Claro agradecer Exactamente Es para el arazo También que os ha dado Y este apoyo Puedes tener muchas ideas Pero si necesitas El apoyo De ayuntamiento De ruta del vino Apoyo económico Como apoyo De institucional Como para pedir permisos Y para toda la burocracia Que se necesita Chicos Para todos aquellos Que nos estén escuchando Que les interese Acudir a estas catas clandestinas Recordamos que este domingo 26 de mayo Es la primera ¿A qué hora hemos dicho? A las once y media Once y media Bueno no sé si lo hemos dicho A las once y media De la mañana ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que meter? Mira El juego Esto también lleva juego Claro Porque no sabemos Dónde va a ser Exactamente Vale Sabemos Qué fechas son Te puedes apuntar A través de De la web de turismo De Yecla Y una vez que tú Has formalizado la reserva La semana previa A la carta que te haya apuntado Te van mandando Tres mensajes Hecho como tres pistas Del lugar donde se Se va a catar Ahora mismo Para la del domingo El lunes llegaría una pista Hoy llegará otra pista El viernes llegará la siguiente Y el sábado Sí que Se desvelará El sitio Se mandará la ubicación Simplemente porque La gente también No diga Pero qué ropa me pongo O qué ¿Cómo puedo? Y no sé qué Para no dejarla ahí tampoco Hasta última hora Con la incertidumbre O que vaya todo el mundo perdido Imagínate estar en el trabajo Y de repente Que te lleguen esos mensajes Ay pues me han dicho Que no sé qué Que no sé cuántas La verdad que está chulo ¿No? Porque tú ahí ya Esa semana previa Con el hype alto Para ver que os encontráis El domingo ¿Qué precio tiene chicos? 20 euros Ah bueno pues Es muy económico Súper bien 20 euros Y cuántos vinos ¿Podemos adelantar algo? Sí Se van a catar Al final son Tres vinos Digámoslo así A lo mejor vamos a variar Porque podemos meter Dos aceites y un vino O un aceite y dos vinos Que se van a ir haciendo Algo así Todas las catas También De hecho Son distintas Porque No quiero Es decir Que si te apuntas a una Puedes repetir en la siguiente Sí, sí, sí En todas Vamos a probar cosas distintas Que Lo de salir del restaurante Era porque Al final Lo que quiero Es Ampliar Horizonte De Para mí Lo vino O lo que vayamos a catar Tiene momentos Y lugares Entonces A cada zona Que he elegido De Yecla Le he puesto Unos productos Específicos Para ello Y también Pues vamos a Claro Es que ahí va yo Claro Esta cata de vino Obviamente no creo que se haga O de aceite No creo que se haga Sola Sino que ir a acompañarla También de gastronomía ¿No? Entiendo Es que aquí lo que entra Es la ruta del vino Ya habla Juan Ya habla Juan Dime Venga que esa es mi parte Venga que No No porque Entra la ruta del vino Que O sea Todos los comercios Asociados a la ruta del vino Ya no solo bodegas O restaurantes Vale O sea Hay una carnicería Están los libricos de Yecla Hay muchos comercios Participantes Claro Entonces la idea Un poco es también Coger esos productos De estos asociados A la ruta del vino Y un poco Mostrarlos a la gente También Que puedan participar Todos los que están Dentro de la ruta del vino ¿Productos como cuáles? Chicos ¿Podéis adelantar algo? Pues mira Nos van a ofrecer Alguna tapa Nosotros también vamos a hacer En una de las catas También vamos a hacer Alguna tapa para acompañar O sea que estirpe También está presente Sí, sí Nosotros un día Vamos a hacer una tapa Ya lo hemos desvelado Ya está Bueno Pero no se sabe qué día Luego también Participa Una carnicería También va a hacer Unas tapas De embutidos Y quesos y tal Y ya no sé Si hay algo más O sea que vamos a poder Probar Jeclan Esta vez velándolo todo Macho Bueno pero no Pero no sabemos realmente Ni cuándo va a ser Si va a ser este domingo Si va a ser El resto de meses Que tenemos esas Cenas Yo estoy todo el rato Con cenas Y es por la mañana Son catas Son catas Bueno menos la de julio Muy mal Yo estoy aquí todo el rato Con cenas Son catas clandestinas Chicos oye pues Enhorabuena Por este proyecto Yo de vosotros Aquí se queda Esta recomendación Me metería a la web De turismo De turismo De Yecla Para inscribiros Y bueno Ya que estáis aquí Vamos a irnos un poquito A visitar el municipio Aunque de alguna forma Lo estamos haciendo Vamos a hacer parada En Estirpe ¿Cómo está Estirpe ahora mismo? Muy bien Sí Llevamos Ya más de un año y medio Y yo siempre lo digo Que lo principal Que quería yo El primer año De Estirpe Era pues Que el negocio Sea rentable Darnos a conocer Por lo que somos Y ya a partir del año Pues Que nos conozcan Fuera De Yecla De Murcia Que se hable De Estirpe Y en el primer año Yo lo positivo Que saco Que el primer año Está viniendo Mucha gente De fuera Ya a conocernos Entonces para mí Eso es un logro Más que conseguido Que en poco tiempo Se ha escuchado mucho El nombre Del restaurante Y siempre Desde que Estamos abiertos Vamos Evolucionando En cocina En carta De vinos En servicio Siempre dando Lo mejor Y vamos Esto es como Los niños pequeños Que vas viendo La evolución Nosotros estamos Haciendo esa evolución Y queriendo dar Siempre lo mejor Juan ¿Tenemos alguna Incorporación en carta? ¿Tienes algo En tu mente Que vayas a Sacar ya Y a crear? Sí A ver Ahora mismo Es lo que ha dicho Ana La evolución que tenemos Ahora mismo Estamos en un punto Yo creo De evolución En el que no paramos O sea Cambiamos menú Cada tres meses Vamos con las estaciones Entonces Ahora mismo Estamos con el menú De primavera Un postre Que tenemos Dos semanas Creo Hicimos un postre Con fresas Tenemos Tenemos un pequeño Huerto De mi suegro De su padre Y bueno Pues Mi suegro Plantó allí Unas fresas Y ya están Ya saliendo Fresas Que ya no damos Abasto a cogerlas Entonces Dijimos Vamos a hacer Un postre con fresas Y Y bueno ¿Y cómo es ese postre Con fresas? Está buenísimo La verdad que Ha sido un postre Muy Improvisado Así que no Que no lo tenía pensado Quería hacer algo Con fresas Pero bueno No sabíamos cómo Entonces Ha sido como Una esponja de fresas Con la fresa silvestre Le ponemos Unas fresas silvestres Para que se vean Y lleva un helado De limón persa Fresas Fresas crujientes Y ¿Qué más? Llevamos La esponja de fresa Un crujiente de fresa La fresa El natural Para que se vean El helado De limón persa Le añadimos también Una espiral De chocolate blanco Y la Y un té Hacemos una infusión De flores Y miel Claro Para decorar Sí que le ponemos Una mariposa de miel Algo improvisado Algo improvisado Sí Así Lo que íbamos pillando Una mariposa de miel Y ya en mesa Se sirve Una infusión de flores Una infusión en frío De flores y miel Claro Esto es lo de improvisado Quiero decir Porque Ha sido entendido Normalmente No cambio un plato Hasta que lo tengo 100% atado O sea Hasta que no veo Que tengo Los últimos matices Del plato No lo cambio Y este fue un plato Que salió en una tarde Y dije Hostia Me gusta el plato Y fue Nada En una tarde Me Me estoy acordando De la última visita Que hice A Estirpe Y tanto Ana como Juan me decían Oye Hay que poner en valor También La huerta De yecla De alguna forma En cada uno De vuestros platos También está Presente Como en este postre Estamos dándole Mucha importancia A la huerta Y ha sido un poco A los vegetales Al final El otro día Estábamos pensando Que todos Todos Los platos Vamos A lo mejor El 90% De los platos Todos los acompañamos De alguna verdura Hortaliza Sin querer O queriendo No sé Se lo decía Yo a Ana Este fin de semana Estamos a lo mejor Abusando un poco De De que todo Lleve verdura Pero Pero no La verdad que La gente que va Es súper contenta O sea Los entrantes Son entrantes Únicamente de verdura Tenemos el pase De aperitivos Que es El cruce de caminos Que hacemos nosotros Con la influencia De Alicante Murcia Se sigue conservando En esta temporada También Eso no cambia O sea Cambia el plato Pero lo que es El concepto Del cruce de caminos Lo mantenemos Es como empezar El menú Contando dónde estamos Haciendo referencia Siempre a Yecla Y de dónde sale Nuestra gastronomía Pero en esos tres bocados Siempre se van cambiando Y vamos Según la temporada Claro Ahora con el menú De primavera Tenemos Una croqueta De Bueno Empezando por las verduras Tenemos una crema De raíz de apio Con alcachofa Que tenemos alcachofa Ahora mismo de temporada Está ya terminándose Pero bueno Todavía queda algo En la parte De la influencia Alicantina Tenemos una croqueta Que hacemos De alga codium Que es una croqueta Súper líquida Con un sabor amar Un sabor llevado Brutal O sea Es una explosión En la boca Y de carne Tenemos una Castañeta De cerdo De Haciendo un poco Referencia A las matanzas Manchegas Así un poco Yéndonos A la parte De la mancha Y bueno Eso a la gente Le encanta Porque al final Son lo que digo Son tres bocados Súper diferentes Estamos utilizando Productos muy distintos Pero luego La gente Se queda Flipando Porque dice Es que no sé Con cuál De los tres Me quedaría Porque han sido Tres sabores Muy diferentes En un momento Y al final Te quedas con los tres Ahí lo dejas Desconcertado Ya digo Si empezamos así Y no sé Cómo vamos a terminar Cómo vamos a acabar Con el postre de fresas Seguro Chicos Una cosa ¿Cómo se presenta El verano? ¿Tenemos vacaciones? ¿O no sois de coger Vacaciones en verano? ¿Tenéis algún viaje pendiente Gastronómico Por hacer? Muchos Ya sé Pero bueno A ver Esto es un poco Al día Sí que Cerraremos Sí que cerraremos En agosto Hay que darle también Importancia a la familia Lo dice así Como para adentro Ana Hay que darle Importancia a la familia O sea que a agosto Descansamos ¿No? Al menos O a priori Sí Algunas semanas de agosto Sí que cerraremos Vacaciones Yo a Juan Le sugiero Muchísimo viaje Pero Pero Juan Me dice Que Que todavía no Dice Espérate Dices que me estás diciendo Muchas cosas Digo ya que me he querido Un montón de sitios Pero me falta Tengo muchas ideas Pero poco tiempo Ajá Ajá Bueno Chicos Miquinos Si nos estáis Escuchando Tanto por el FM Como por el canal De YouTube Aquí quedan Estas recomendaciones Tenéis Cita Obligada En Estirpe En Yecla Y también Hoy queríamos Recomendaros Estas catas Clandestinas Que comienzan Este domingo 26 Hasta El 1 de diciembre En Yecla Además Hecha Sin partidas Con todo el cariño De la región de Murcia Por Ana Sánchez Galardonada Recuerdo Como mejor jefa De sala De la región de Murcia En los premios De la verdad De la gastronomía De este año pasado Del 2023 Ana Juan Gracias por acompañarnos Esta tarde Nada Gracias a ti Alejandro Alejandro Yo no sé Si estás Al tanto Del día mundial Que fue este Lunes 20 Alguna historia He visto Pero no Como tal Ay de verdad Bueno pues Te tengo que decir Que el lunes Las grandes protagonistas Fueron Ellas Así Otro día Ay que las escuchamos Ay que las escuchamos Oye hay gente que le da un poco de pánico De pánico este sonidito Que no hace falta que me lo hagas Alejandro Pero bueno Hay gente que le da un poquito de pánico este sonidito Bueno el lunes fue el día mundial de las abejas ¿Y por qué se celebra este día? Pues para reconocer la importancia de estos pequeñitos insectos Y por qué no Rendirle también homenaje a los apicultores Hoy vamos a hablar con un apicultor Tercera generación de apicultores Y además vamos a jugar a ser apicultores por un día ¿Qué os parece? Nos vamos a ir hasta Bullas Hasta un colmenar maravilloso Que yo tuve la oportunidad de visitar el lunes Y hasta un proyecto también maravilloso Que nos va a presentar Miguel Ángel Campoy Al que paso a saludar ya Miguel Ángel Muy buenas Hola Hola Miguel Muy buenas Miguel Ángel de Guatazales Así es ¿no? Sí Sí, sí, muy bien Pues sí Guatazales Fíjate que es un nombre árabe Es un nombre árabe Que significa río de miel Y Gua de río Y Asal es miel Y es el nombre que los árabes le dieron a nuestro río Mula Que nace aquí en Bullas Y que tiene parajes tan bonitos como el Salto de Lucero Y bueno, fueron los árabes que pusieron este nombre Porque cuando llegaron hace más de 1200 años Pues vieron que entre las grietas de las paredes del río Mula Pues literalmente salía miel Y era porque había abejas dentro Y esos panales de cera pues se derritieron Y la miel corría Y de ahí el nombre Y entonces a día de hoy Guatazales Nos trae producto gourmet de alta gama Relacionados con la atmósfera del vino Y con la miel Ahí ofrecemos experiencias de no turismo Pues para disfrutar de esta vida que es muy sencilla Que tenemos cosas muy ricas a nuestro alrededor Y hay que aprovecharlas Miguel Ángel ¿Qué te ha dado a ti la apicultura? A mí la apicultura me viene de cuna Como decimos Que fue mi abuelo y mi abuela que tenían colmenas Como muchas personas por aquí en el pueblo Que pues en el campo pues siempre se ha tenido Alguna colmena pues para tener miel para la casa Entonces aquello que empezó como un hobby Hace ya más de 100 años Pues ¿Qué ocurre? Que luego mi padre pues continuó Y yo pues desde pequeño me he criado con abejas Recuerdo que me iba a sentarme cerca de las colmenas En verano y me quedaba ahí Y me pasaba las horas Viendo cómo entraban, cómo salían Cómo vivían las abejas Es algo que me fascinaba Y bueno pues a día de hoy Tenemos un proyecto de apicultura ecológica Estante Estante que quiere decir no trasumante Y de ahí los premios de sostenibilidad Y de regeneración de ecosistemas Me gustaba mucho Miguel Lo que me comentabas el lunes Que decías A ver es que nosotros cuidamos a las abejas ¿No? No las sobreexplotamos Es muy bonito eso ¿No? Las dejamos un poco que fluyan Por decirlo de alguna forma ¿No? Sí, esa es una de nuestras bases A ver esto es un proyecto muy pequeñito De una producción muy limitada Y en la que Bueno Una de nuestras características Es que solo sacamos el excedente de miel ¿Eso qué quiere decir? Pues que la abeja de por sí Es un ser que siempre produce más de lo que necesita Entonces yo como apicultor Mi tarea es Mantenerlas sanas Frente a barroas Y otras Y otras plagas O otras enfermedades Y luego cosechar miel Cuando se puede Esto es algo que un poco Te puede romper la cabeza Porque dices Si estás trabajando con una abeja Y luego no le sacas miel ¿Cómo se sustenta esto? Bien Pues el objetivo de aquí Es fomentar la biodiversidad En una zona que está en riesgo De desertificación En una finca Que se llama La Junquera Y está en el noroeste de Murcia En el término de Caravaca de la Cruz Está casi al borde con Almería Y este proyecto Que está bajo el paraguas De la asociación Albelal Que es una asociación de sostenibilidad Que mueve más de un millón de hectáreas En ecológico Entre cultivo Y forestal Que básicamente está en Almería Granada Y noroeste de Murcia Esta asociación Es la que nos ha permitido Y nos ha dado impulso A distintos emprendedores De la zona En sacar adelante Nuestros proyectos Y en concreto Este de apicultura ecológica Pues Sus bases es Que No se extrae Mucha miel Estamos hablando De una media De unos 5 kilos Por colmena al año Cuando una colmena de por sí ¿Cuántos kilos de miel daría? Qué buena pregunta Pues sí Justo iba a decir Que una colmena Transhumante Para que sea rentable Con todos los cambios Que tienes que hacer Y el transporte Y la huella de carbono Tan grande que tiene Pues tenemos Alrededor de unos 50 o 60 kilos Por colmena Frente a los 5 kilos Que yo extraigo O sea Es 10 veces menos Pero no es 10 veces más cara Y ahí donde entra La sostenibilidad Y bueno Pues entonces Esto es uno de los puntos El otro es que No hay alimentación O sea Nosotros no quitamos la miel Y le ponemos Pienso Azucarado Normalmente Pese a que está reconocido Y está aprobado En la agricultura ecológica Que en momentos De escasez Y de necesidad Puede aplicar Pienso azucarado A la colmena Yo me he criado Viendo que Otra forma de apicultura Es posible Y es lo que estamos Desarrollando a día de hoy Miguel ¿Qué nos encontramos Dentro de un panal? Pues dentro de un panal Depende de donde lo extraigamos Podemos encontrar Un poco de todo Porque el panal Es la casa Es la despensa Es la cuna Es todo Es la habitación De la abeja Cada panal Tiene su abeja reina Entiendo ¿no? Luego están las abejicas Y luego los zánganos ¿No? A ver Exactamente El panal Es la casa de la abeja Y ahí guarda Todo su alimento Y también su cría Y entonces Guarda las crías De los distintos tipos De abejas Y hay tres La reina Que solo hay una Por colmena Luego las obreras Que son la mayoría Y luego los zánganos Que son los únicos chicos O sea Los únicos machos Que hay en la colmena ¿Cuál es la función De los zánganos? La función De los zánganos Es bastante limitada Pero son Tienen un par De funciones principales La primera Es la reproducción Y la segunda Es mantener A la cría Mantener Quiero decir Dar calor Porque son gorditos Y peludos Entonces pues dan Calor A la colmena Que hace mucha falta Cuando fuera hace frío Pero claro Cuando nos acercamos A verano Y ya no hace frío Esa función Ya no sirve Entonces El chico ya Se tiene que Renovar Pero como no puede Porque solo saben Hacer esas dos cosas De hecho No les cuesta alimentarse Y son las obreras Las que le dan De comer En muchos casos Pues cuando llega el verano Y ya no tienen Esta función Ni reproducción Porque no tienen No hay que producir Más abejas Porque no hay flores En el campo Y no tiene sentido Tener mucha población Si hay poca comida La abeja es muy lista Lo que ocurre Con el zángano Cuando no puede hacer Sus dos tareas principales Es que le invitan A salir de casa Le invitan fortesamente Porque en junio Se puede ver Como a las obreras Le tiran de las patitas Algunos zánganos Eso es literal Así Literal Los zánganos Los zánganos fuera Miguel Antes Sí, sí Os invitamos A que vengáis A alguno De los talleres De apicultura Que hacemos Aquí en La casa rural Tenemos una casa rural Que se llama Agrolabia Y es donde Hacemos Catas de vino Talleres de apicultura Y más cositas Muy interesantes Por cierto Que yo aquí voy a hacer Pequeño paréntesis Para hablar del vino Con nueces y miel Que tiene Miguel Que es absolutamente Espectacular Que tuve yo El placer De probarlo Oye Miguel Antes de despedirte Me gustaría Pues rápidamente Para todos Aquellos misquinos Que nos estén Escuchando Que nos Que esto le gusta mucho A la gente Cuando nos escuche Que de esas mieles Que tienes Nos hagas un maridaje Con todas ellas O bueno Realmente Donde las podemos Utilizar Pues mira La miel da mucho juego En la cocina Y bueno Y en la vida Porque donde pones miel Lo endurza Entonces En maridaje La de almendras Romero Nos va súper bien En tostadas Pastelería Infusiones Exquisito Realmente Para disfrutarla En desayuno Es una miel Mantequilla Tiene una textura Preciosa O sea Tiene una textura Muy rica Densa Y luego Tenemos tomillo Que es una miel Mucho más Balsámica Que nos va bien Pues para maridar Con quesos fuertes Con carnes Con repostería Con chocolate Algarroba Todo esto Y finalmente La de lavanda Pues también Infusiones Y dulces ¿Vale? Y bueno Da mucho juego En cocina Miguel Con una selección De estas mieles Hemos elaborado Nuestro vino De miel Con nueces Que es una receta Típica De aquí de Bullas Pero que tiene Sus raíces En rituales Celtas Y cristianos Porque se hace En la noche Más corta del año Es un ritual Pagano Con el que se celebraba El solsticio De verano O sea La noche de San Juan Según los cristianos Y según los celtas El 21 de junio Fíjate Ahí quedaba Esa curiosidad Que yo no sabía Miguel ¿Son tan importantes Las abejas Como nos hacen Bueno Como nos lanzan Sobre todo Estos últimos años Que nos están diciendo Los titulares Que las abejas Están en peligro De extinción ¿Por qué son tan importantes? Sí La abeja Lo que hace Es polinizar Que eso que quiere decir Pues que genera vida En el campo Y a día de hoy Hay déficit De polinizadores En Europa Y bueno Alrededor del mundo La verdad que La abeja Está perdiendo Muchos ecosistemas O sea Está perdiendo Su hábitat Uno de los factores Es Bueno Pues eso Pérdida de hábitat Por el rey humano Y también Barroa Que es una garrapatilla En concreto Es un ácaro Que le Que se adhiere A su piel Le chupa Sus nutrientes Y le pasa virus Entonces Eso hay que mantenerlo A raya Por eso Nosotros En ecológico Pues estamos Las cuidamos Muy muy bien Aparte de dejarles Gran parte De sus reservas Porque ellas Mejor que nadie Saben cómo Se tienen que alimentar Y ahí está Una gran Una gran razón De por qué Están sanadas Porque tienen De todo su alimento Bueno pues vamos En este Alimento externo O el alimento Que ellas conocen En este programa Queríamos Dedicarle Unos minutitos A las abejas A estas Grandes Polinizadoras Que nos dan Ese alimento Tan rico Que tanto nos gusta Como es la miel Miguel Ángel Campo Y muchísimas gracias Por dedicarnos Estos minutos Hoy A la Misquina Ya sabéis Que os podéis meter En sus redes sociales En Guatazales Y pues ahondar Un poquito más En este Proyecto Miguel Yo he tenido La suerte De probar Pues a cada uno De tus productos Que son de verdad Espectaculares O sea que también Desde aquí Recomiendo Probarlos Y oye Miguel Ya para despedir Este programa Se llama La Misquina Como eres invitado Nuevo Y nunca has estado aquí Con que Misquino Miguel Ángel Campoy Que es lo que no te gusta De De lo que es Productos De cocina No sé Algún alimento O como se prepare Entiendo yo Que las mieles Industriales No te gustarán ¿No? Son más De las artesanales Me gustan Fíjate que me gustan Para ponerlas En las catas Que hago Aquí en Agrolabia Que es donde ponemos Nuestros productos Las mieles El aceite de oliva Y el vino de miel Y otros vinos Pero para que se vea La diferencia bien ¿No? Para que se vea bien Sí Para eso es O sea Todo tiene que tener Un punto positivo Tenemos que tener Esa mirada Si no O sea Como emprendedor Tienes que Lo negativo Lo que no te gusta Tienes que hacerlo Tuyo Tienes que ponerlo A tu favor Entonces No vamos a cambiar El panorama De mieles industriales Con base de sirope De arroz Que viene del extranjero Eso va a seguir ahí Porque la gente Busca precio Busca algo que Pues eso Barato Por eso Nuestro público Es distinto Al final Tienes que tener Un público consciente Y que se permita Invertir en En su comida Así que Está todo bien Hay que disfrutar De la vida Que es muy sencilla Y estamos aquí Cuatro días Así que Poner miel en vuestra vida Que os vaya a alegrar Pues gracias Por ponernos miel Esta tarde en la misquina Y endulzarnos la tarde Miguel Ángel Campo Y de Guatazales Gracias En la misquina Nos adentramos En el terruño Para vivir experiencias Apasionantes De la mano De la denominación De origen protegida Jumilla Estáis escuchando Ay que nos vamos Para Jumilla Que nos vamos ya Que nos vamos ya No me deja hablar Venga termina ya Que me quiero ir ya Vamos a ver Que nos quedan unos minutillos Para terminar esta misquina Porque nos vamos a Jumilla Nos vamos a Jumilla Sí Porque es el Trigésimo certamen De calidad De la denominación De origen protegida Jumilla Y nos vamos a disfrutar Es que esto es como una boda Alejandro La que guían allí Con el certamen de calidad Además Os tengo que avisar Os tengo que avisar Ya miquinos Yo no sé Si me estás escuchando En el coche Y no sé dónde Me estás escuchando Pero si vas de camino A este certamen de calidad Vas a ver mucho show Esta noche Yo simplemente Os aviso de eso Mucho show Y como no también Mucho vino En este Trigésimo certamen de calidad De la Jumilla Hace unos días Presentaron El prestigioso panel De catadores Es una maravilla Cada uno De los representantes Que estarán allí Evaluando Los vinos Y ¿Qué os voy a decir? Pues que Es un momento súper bonito Para la denominación De origen Y nosotros Nos encanta Cada año Compartirlo Con ellos No obstante Ya se han hecho Las catas técnicas Lógicamente Y bueno Pues tenemos Una primera valoración De Silvano García El presidente De la denominación De origen protegida Jumilla Sobre la calificación De la añada De parecer Lo escuchamos Venga Tenemos una muy buena noticia Es que el pasado viernes 10 de mayo Se celebró la cata De calificación De la añada 2023 Esta se llevó a cabo En el museo del vino Por el panel de cata Del consejo regulador Dirigido Y coordinado Por Joaquín Salamero Que es Auditor Y jefe Del panel De cata Los vinos Que se cataron Cerca de 30 vinos Entre blancos Rosados Y tintos Son vinos Representativos De todo De todo el vino Elaborado Por las bodegas En esta añada Y el resultado Que dio Es la calificación De la añada Como muy buena Una añada Que sabemos Que fue complicada Por la merma De producción Por esos problemas De maduración Que hicieron Que tanto los viticultores Como las bodegas Tuveran un trabajo Muy importante Para elegir Ese momento De vendimia Y que la uva Entrara De la manera Más óptima A las bodegas Y lo que sí Que hemos tenido Unos meses después Pues La obtención De esos vinos Que la verdad Que han dado Un muy buen resultado Y creemos Que a todos Los consumidores Y seguidores De los vinos De la Deo Jumilla Pues van a tener Grandes vinos Para disfrutar Con buena acidez Y con Porque no También con Buen potencial De envejecimiento Pues ahí Quedaban esas palabras Ese balance Que hacía Silvano García El presidente Del consejo Regulador De la denominación De origen protegida Jumillam ¿Verdad Alejandro? Silvano ya vamos Estamos cerrando El seringuito Vamos a probar Esa añada Vamos Muy buena Quiero decir Espectacular Lo que pasa es que Ellos tienen que ser Más técnicos Una cosa Te voy a decir ¿Te acuerdas De Enrique Calduch? Enrique Calduch Que lo entrevistamos En su momento Pues oye Yo quiero hacer aquí Un pequeño apunte Y es que el cartel De este año Que es súper bonito No sé si os habéis metido En las redes De vinos de Jumilla Pues es un reconocimiento A Enrique Calduch Que es impulsor De este certamen Desde sus inicios Y también Pues en esa Esa especie de ilustración También salen Los catadores Más leales De la denominación De origen protegida Jumilla Así que un cartel Que han preparado Para la ocasión Maravilloso Y que también Queríamos hacer aquí Mención en la misquina Que nos vamos Nos vamos La denominación De origen protegida Jumilla Presenta Diálogos de arte y vino Capítulo 2 Creo que Que a partir de De ahora Abrirás una botella De vino De manera diferente Sí, sí Cien por cien O sea La indiferencia Que quizá antes Te plantas delante De una botella Y ahora saber El cariño La dedicación El sacrificio Que hay detrás Yo creo que en bodega Es como abrir el regalo Descubrir A ver qué te han traído Del campo Y ya Ellos tienen Ellos tienen la capacidad De elaborar Diálogos de arte y vino Una producción De la denominación De origen protegida Jumilla Descúbrela En jumilla.wine Bueno Bueno y hasta aquí Esta misquina Esta misquina Misquinera Que se va a disfrutar Un poquito Del fin de semana Ya sabéis Ahí se quedan Estas recomendaciones Tenemos que ir a Yecla Tenemos que ir a Bullas Tenemos que Ay Claro A mí esto me da yuyu Y pues si hubieras estado ahí Te hubiera dado más yuyu Que a mí me ha dado Como un poco de miedo El colmenar y tal Pero ya luego son Son amigas Son amigas Las abejicas son Son amigas Y lo buena que está la miel También te digo Sobre todo si es artesana Abejita Abejita que no ovejita Lo rica que está la miel Sobre todo si es artesanal Miquino Nos vemos la semana que viene Que no se hay Que no lo se hay Que no se hay Miquino O sea comérselo Todo Chao Todo si hay Miquino ¡Gracias!